La decisión del pasado de Ortega Cano sobre la herencia de Rocío Jurado que enojaría a Gloria Camila. La tonadillera se llevaría más de un disgusto si fuera testigo de tales artimañas. Las últimas voluntades de Rocío Jurado, al parecer, no pueden ni siquiera respetarse. Su viudo, Ortega Cano y sus hijos, Gloria Camila y José Fernando están dispuestos a ir hasta las últimas instancias con tal de lograr sus objetivos que la imagen del extorero no se vea afectada por los documentos que Rocío Carrasco está decidida a revelar en la nueva temporada de la serie documental, en el nombre de Rocío. ¿Qué es lo que se llama Rocío Jurado? ¿Qué es lo que se llama Rocío Jurado? En este sentido, los motivos parecen ser muy fuertes. El día domingo en Viva la Vida José Antonio Avilés y Kiko Matamoros anunciaron las nuevas medidas que tomarían la influencer, su padre y su consanguíneo. Se plantean tomar medidas cautelares para frenar cualquier tipo de información o insinuación sobre él. En un plazo de 24 horas se van a dar pasos importantes en los que participan Ortega Cano y Gloria Camila de la mano. Podrían pedir la revisión de la herencia de su madre. En este caso se podría afirmar que dicho y hecho, pues en el magazín de Telecinco, el programa del verano, Paloma García Pelayo aseguró esta información. Eso sí, hay ciertos detalles que eran desconocidos hasta ahora, los dos hijos menores de Rocío Jurado recibieron sólo la legítima por deseo de su madre en sus últimas voluntades. Ya en su momento se revisó de alguna manera la herencia. Ortega Cano, como tutor legal de esos menores, firmó ese acuerdo y algún que otro acuerdo privado. Todavía no hay nada confirmado pero fuentes cercanas al entorno de los retoños de Rocío Jurado aseguran que Gloria Camila y Ortega Cano mantuvieron extensas reuniones con su abogado para llevar adelante sus requerimientos. En este contexto, también es necesario destacar que una de las medidas a la cual se podría llegar sería que el juez revise el material para aprobar si puede ser emitido o no el documental. Mientras tanto se desconoce qué pensará Rocío Carrasco de las últimas acciones llevadas a cabo por sus hermanitos y por quien en algún momento fue su padrastro. Claro está que de esas relaciones ya no quedan ni migajas, menos ahora que todos buscan evitar que su producción vea la luz. Gracias.